Con bidones y una gran infraestructura. Así trabajaban en este laboratorio clandestino donde se llegaban a producir 150 kg de cocaína mensuales. La Policía Nacional ha detenido a 5 personas en Recas, Toledo, que se dedicaban a la extracción, producción y adulteración de clorhidrato de cocaína. 4 de los arrestados eran cocineros, 2 de ellos desplazados desde Colombia, ya que eran las únicas personas con los conocimientos técnicos necesarios para llevar a cabo el proceso de manipulación del estupefaciente. La policía llevaba investigando la presencia de una organización criminal desde principios de año. Fruto de diferentes pesquisas, los agentes centran sus esfuerzos en una finca que está situada en la provincia de Toledo y cuando tienen constancia de que aquí puede ubicarse este laboratorio clandestino, proceden al asalto de la misma que es llevado a cabo por el Grupo Especial de Operaciones, por el GEO. La banda se ubicaba en un inmueble con cuatro construcciones donde varias personas realizaban labores de vigilancia por el perímetro con la finalidad de intentar detectar presencia policial. En esta operación los agentes también han intervenido 50 kilogramos de clorhidrato de cocaína y 3.000 litros de precursores químicos.